La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, participó de la mesa de negociación con líderes de la comunidad Totobiego Sode de la etnia Ayoréo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de medidas recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante la reunión se habló sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, de modo a acelerar el proceso dando una respuesta y solución a los mismos, de forma a avanzar en el proceso de solución amistosa entre el Estado y la comunidad Totobiego Sode. Participaron de la actividad representantes de las Naciones Unidas, Ministerio Público, Cancillería, así también miembros de la comunidad indígena. Una de las reuniones que se dan de manera mensual, la reunión plenario, donde se abordaron diferentes temas vinculados al avance en el cumplimiento de la medida cautelar en el marco de la petición ante la Comisión CIDH. Bueno, se tocaron varios puntos de ellos que guardan en relación a los puntos de la medida cautelar y bueno, se avanzó en un intercambio de información de las acciones que el Estado viene realizando y a su vez información proveída por los peticionarios. La reunión se desarrolló en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Asunción.